Vale, mestizaje ideológico, vale, a lo Pedro Saiche, el siguiente tema es fachachá. Fachachá Fachachá Ella en la negociación estaba con la patronal y el día de la patrona iba a tu perifo ya. Ella era muy moderada en los asuntos de moral, pero con la congalipo arrastra con música. Fachachá 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 Y no hubo amor, pero se tocó pelo.